Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con muchísimo gusto. En una mañana bastante cálida para nuestra frontera, y es que, a pesar de que el día de ayer no se cumplió ese pronóstico de precipitación para nuestra ciudad fronteriza, sí continuamos con muchísima actividad en todo nuestro territorio estatal, en cuanto, sobre todo, a presencia de nubosidad, humedad en el ambiente, así como algunas rachas de viento, todo esto a consecuencia de la humedad y nubosidad que ingresa por el litoral del Pacífico. Pero los detalles, por supuesto, en unos momentos más. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Aarón Alba. Los saludo con muchísimo gusto, al igual a la gente que esta mañana nos sintoniza, y vámonos a ver nuestra visión satelital para conocer el panorama meteorológico más significativo para las siguientes horas. Y es que tenemos muchísima actividad, como bien lo mencionaba mi compañero Aarón al inicio del noticiero, lluvias bastante intensas, sobre todo en el centro y en el extremo sur de la República Mexicana, mismas que van a continuar todo esto a consecuencia de la onda tropical número 16 y la número 17, que ya se encuentran abarcando gran parte del centro y del sur de nuestro país. ¿Qué es lo que tenemos para el norte? Un clima muy similar, sin embargo, el pronóstico de lluvia es mucho más bajo, pero sí continuamos con toda esta reflectividad que abarca gran parte, sobre todo del noroeste de nuestro territorio nacional. Sin embargo, este sistema de circulación anticiclónica continuará generando temperaturas bastante elevadas, por lo pronto canal de baja presión, junto con un sistema de baja presión. Estos dos sistemas en interacción, sumados de todo el ingreso de humedad y nubosidad por el litoral de nuestro Pacífico, estarán generando lluvias todavía para las próximas horas. También tenemos a nuestra onda tropical Frank, que se dirige ya hacia el interior del Pacífico. De esta manera dejará de afectar, sobre todo al occidente de nuestro territorio nacional, en donde estuvo provocando lluvias también bastante intensas y puntuales. Por lo pronto, esta mañana para Ciudad Juárez, 23 grados centígrados es la temperatura actual, sensación térmica de 23 grados Celsius. Durante la tarde-noche de ayer había pronóstico de lluvia para nuestra frontera, desafortunadamente se disipó bastante, solamente tuvimos lluvias dispersas en algunas zonas de nuestra ciudad. Esta mañana con 0% de pronóstico de precipitación. Para las 3 de la tarde estaremos alcanzando 33 grados centígrados, una temperatura, si bien un tanto elevada, pero definitivamente mucho más agradable en comparación de nuestra semana pasada. A pesar de esto, continuamos con presencia de nubosidad, 0% de pronóstico de precipitación para el día de hoy. Para las 9 de la noche, 32 grados centígrados, todavía con presencia de nubosidad y un escaso 4% de pronóstico de lluvia. Las lluvias se estarían registrando el día de hoy, sobre todo para el suroriente de la ciudad, para el Valle de Juárez y también para el occidente de nuestra ciudad. Lluvias bastante ligeras, pero habremos de tomar en cuenta esta condición, por lo pronto los vientos esta mañana para nuestra frontera, alcanzando de los 6 a los 10 kilómetros por hora. El día de hoy se esperan ráfagas máximas ocasionales, de los 25 a los 35 kilómetros por hora. La humedad en el ambiente, que sí continúa bastante elevada, alcanzando un 71%, sin embargo, lo que no favorece a que se genere pronóstico de lluvia el día de hoy para nuestra frontera es la escasa presencia de nubosidad, que se mantiene apenas en un 30%. Los siguientes tres días para Ciudad Juárez, ya con cielo mayormente despejado, pronóstico de lluvia por debajo de un 30%. Así es que ya lo sabe, muy pendiente de los cambios, sobre todo las alertas que esté emitiendo Protección Civil. Esto es todo por mi parte en el estado del tiempo, y antes de continuar con más información, déjame recordarte que este verano es diferente. Muy buenos días, ya estamos de regreso, pero antes de continuar con más de las noticias, déjame preguntarte, ¿estás pensando en devolver al Infonavit o al banco tu casa? No lo hagas, mejor recupera los 10 grados en el centro de nuestro estado, predominando la presencia de nubosidad. Y es que lo verde que usted ve teñido en nuestro mapa estatal es justamente este pronóstico de lluvia, que como podemos ver ya se está concentrando mucho más en el centro de nuestro territorio estatal. Para Guerrero, probabilidad de lluvia a partir de las 8, 8.30 de la mañana. Para Cuauhtémoc durante la tarde-noche, la capital del territorio estatal también durante la tarde-noche, con poca probabilidad de lluvia, pero latente, a poder incrementar Aldama, Mameo, Quisaucillo, Delicias, con presencia de nubosidad y baja probabilidad de lluvia. Pero con presencia de nubosidad y la probabilidad de lluvia para el sur y el occidente de nuestro territorio estatal, donde definitivamente tendremos lluvias bastante intensas. A partir de esta mañana, este pronóstico se extiende todavía hasta nuestro viernes, Huacho, Chivocó, Ina, Camargo y Jiménez, con probabilidades a un 23% y para nuestro domingo, apenas un 15% de pronóstico de lluvia. Habremos de estar pendientes de los cambios, sobre todo por toda la actividad que tenemos en el centro, en el sur y en el occidente de nuestro territorio estatal. Nuestras temperaturas máximas que afortunadamente no han pasado, los 36 grados centígrados. Estas son excelentes noticias, ya que no vamos a tener temperaturas tan elevadas. 11% de pronóstico de lluvia para las 3 de la tarde, con 6% de probabilidad de precipitación, alcanzando ya los 29 grados centígrados. Para las 9 de la noche, 26 grados Celsius, con un 12% de pronóstico de lluvia. Así es que muy pendiente de los cambios, porque podríamos tener cambios importantes durante las próximas horas para nuestra frontera. Esto es todo por mi parte en el estado del tiempo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Aarón, Alba. Los saludo con muchísimo gusto. Al igual a la gente que esta mañana nos sintoniza. Y vámonos rápidamente a nuestra visión satelital, porque en efecto hemos tenido cambios importantes durante la última semana, durante las últimas horas. Así es que vamos a extremar precauciones, sobre todo porque continuamos con lluvias bastante intensas en el centro y en el extremo sur de nuestro territorio nacional. Sabemos que está bastante retirado, sin embargo, toda esta actividad, sobre todo por los ciclones tropicales que se está generando en las costas del Pacífico, alcanza a abarcar gran parte también del noroeste de nuestro territorio nacional, provocando lluvias excepcionales y bastante intensas, sobre todo para el noroeste. En estos momentos, para el occidente y el sur de nuestro territorio estatal, donde continuaremos con lluvias bastante intensas durante las próximas 12 y 24 horas, pero también tenemos este sistema de circulación anticiclónica que a pesar de que vendría a generar un incremento en las temperaturas, vamos a permanecer con máximas por debajo de los 36 grados centígrados. Esta mañana para Ciudad Juárez, 24 grados centígrados es la temperatura actual, sensación térmica de 25 grados Celsius, un cielo mayormente despejado, 0% de pronóstico de lluvias. Y vamos a continuar con presencia y nubosidad durante el día de hoy. Sin embargo, se ha retirado por mucho este pronóstico de lluvia, quedándose en un 0% para las 3 de la tarde y para las 9 de la noche, con un escaso 4% de probabilidad de precipitación. Esto en contraste con lo que está sucediendo en gran parte de nuestro territorio estatal, municipios como Loes Ascensión o Casas Grandes, Bocoy, Nanamiquipa, inclusive Hidalgo del Parra, la capital del territorio estatal, pero sobre todo los municipios y los ejidos del extremo sur y del occidente de nuestro estado, con lluvias bastante intensas, esperemos que durante las próximas horas regrese la probabilidad de lluvia para nuestra ciudad fronteriza. El viento esta mañana alcanzando de los 7 a los 10 kilómetros por hora, la humedad en el ambiente que sí continúa elevada, alcanzando hasta un 71%, sin embargo, vemos que nuestra presencia y nubosidad es la que se ha visto disipada durante las últimas horas, alcanzando apenas un 25%, es por eso que no nos favorece la probabilidad de precipitación y todo lo contrario, nos va a generar una temperatura no tan elevada, pero sí que se va a sentir, vamos a tener una sensación térmica ligeramente elevada, a consecuencia de la humedad que tenemos en el ambiente. Viernes, sábado y domingo con cielo mayormente despejado, todo parecía indicar, todavía para nuestro viernes predominaba la presencia de nubosidad y con ello también el pronóstico de lluvia, desafortunadamente ha cedido por mucho esta probabilidad de precipitación y nuestras temperaturas máximas alcanzando de los 36 a los 35 grados centígrados. Esto es todo por mi parte en el estado del tiempo y antes de continuar con más información, déjame recordarte, llévate gratis en Del Río, superé de un raspado Jolly Rancher de 12 onzas.